¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¿Para dónde era? Estoy perdido Por aquí, por aquí todavía Ya aún no me aprendo la casa Es muy grande Es más, mira, esta noche han venido a Forzorroñera y demás Y han creado un cuarto de baño ¡Joder, que una Forzorroñera! ¡Qué máquina! ¿Esta va a abrir la seguridad? ¿Para qué es? El cuarto de baño más seguro del mundo ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Trodino! ¡Trodino! ¡Trodino malos! ¡Pues es tu mascotista! ¡Eres malo, tío! ¡Que no! ¡Que era una bromita! ¡Ese troido malo! ¡Era una bromita solo! Ya, hemos encontrado baño trollino He hecho pensado para ti Para que tenga espacio Y cuando te tienes los pelos No se... No huelan cerrados, ¿sabes? Necesitamos una ventana grande ¡Uuu! Por trollearnos ¡La mansión te va a ir! ¡No me cierres! ¿Ese es nuevo? ¿Y eso? Es ese cubo de... La vida de Transformers ¡Hola! ¡Hola, portales! Yo sentí la ola mismo Pero no poder hablar Creemos que uno de los portales Lleva algún lugar peligroso Los... ¡Uy! Los hombres de que he enviado No han vuelto todavía Si no vuelven mañana Debeleis y vosotros Mientras tanto Ayudarle a la otra dimensión Ok La de la... Esa creó un portal nuevo Oye, verdad, chaval Qué puede ser esto Me suena un montón de familiar, tío A mí también No sé por qué Huele familiar Que no lo ha dicho A mí también A mí también ¿Así? Oye, Cody O sea, ven Un momento Vamos a ir a este Vamos a ir a este Hoy porque toca Pero mañana... Mañana vamos a ir a ese otro No, mañana Pero dentro de dos días Igual también Vámonos Seguro Venga Una Dos Y tres ¡WOW! 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 Cuidado Hay cosas también aquí En el mar ¡Salir del agua! ¡Salir del agua! ¡Pirañas! ¡Jógan del agua! ¡Salgan! ¡Déjame salir! ¡Corran! ¡Qué bonita! ¡Qué bonito, ¿no? ¡El portal estaba aparecido ahí en medio del cielo, tío! ¡Podría haber aparecido aquí abajo! Imagínate que aparecemos encima de la tierra ¡Mira! ¡Tadí vamos muerto! ¡No! 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 ¡Cuadrados raros! ¡Y esta cosa! ¡El bicho de temple run! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Qué bonito?! ¡¿Que bonito?! ¡¿Qué bonito?! No lo matéis que son súper bonitos ¿Vas en el mundo de caramelos? ¿Se comen? ¿Se comen? No ha dado algo que lo que ha dado tira bien habéis venido estar me prometió que os pasaríais por aquí ha llegado hace poco un gordo enorme que se está comiendo a las criaturas de este lugar y uno de nuestros dioses ha despertado enfurecido por favor acabar con el copión ese y aplacar la ira de haribos haribos hay armas aquí hay armas aquí hay armas de puta no me quitais todas las cosas te la tiro no sabía menos si porque tu siempre tienes la culpa de todo siempre Mike dame mi armadura hola me ha salido disparado que me hay que tomar demasiados caramelos a cabezco manu mi armadura quien tiene la armadura también ya me he recuperado uff tenéis una armadura de sobra no no alguien tiene una armadura de sobra falta una que espera porque igual creo que si que tengo una timba esta armadura no te la comas eh la tenia yo la timba no sabe que me cajo yo dos madre mía que despistado hay creepers el creeper que es eso es un vinagreper todo lo que es malo en un mundo dulce es vinagre eh que hizo los conejos de los mineros que me ataca como no lo voy a matar los negros son malos no puedo darle no puedo darle pero se comen los conejos o no hay aquí los conejitos los malos no de los comas que son malos yo quiero este conejo esta pegando cuidado si me esta pegando yo tengo los conejos tío no puedo poner los conejos oye que esta allí se ha comido todos los conejos los conejos que tenia cerca no hay ni uno no por el huele huele caliveta no se hace una pedo ahora de repente que acaba que acaba que me va a romper la empada hola hola es como una piñata he sueltado pizza que no que no tengo la espada que se va a romper tengo una emburguesa que lechuzo chaval tenia todo lleno de gominolas y cosas y aqui va gente aqui esta hansel y vinagretel hansel y vinagretel que dice hansel lleno de chocolates y vinagretel y vinagretel aqui te traigo la caquita que me pediste timba una cañita asco muchas gracias como sabias que me gustaba por que le pides caquita a la gente para luego ponerte a ti en la cara uuuuuh este agua este agua huele a granadina uuuuuh que lava es verdad se va a granadina es que si no se queda ahí toda la caca y a ver a que sabe esto aaa este no me gusta este agua no me gusta aaa hola hay un pueblo aqui debajo hay un pueblo aqui debajo hay un pueblo aqui debajo hay un pueblo here en una city hay un año y en una city hay un pueblo al ciudad de demás hay un pueblo y en una anth Norwegian Pero si esto no hace nada Mira, sale humo Suelta humo, mirad Aquí hay trolinos falsos Pero no matatan Igual que no son tan malos, ¿no? Igual es que quieren fingir ser nuestros amigos Yo no me fío de esta gente Vámonos de aquí Oye, aquí está esto tapeado ¿Alguien tiene TNT para lanzarla aquí? Sí, lo tengo Lánzala, a ver qué pasa Pues explota con la pared ¡Oye! ¿Qué te hagas? Te embolas, tío Un portal, casualmente Hay un portal aquí al otro lado Vámonos de aquí Vámonos Venga, una, dos y tres ¡Así! ¡Ai, doy! ¡Elector, y beck! ¡Ai, doy! ¡Ai, doy! ¡Ai, doy! ¡Ai, doy!